Con un sueño te metiste en mi conciencia, allanándome la vida y robando toda la distracción, y yo me gustaba así Y ya no te imaginaba, yo sintiéndote un día Y bailábamos el mal de la herida y la locura De mi cegada suspiro, de su función y sentido De tu alma me diga el corazón y conciencia Que me dejes, que me ames, a la fiesta de la vida Que me llena de morias con los sueños más reales Que me ames con tu cuerpo, a la magia y una alicia A ti me llena de solita, a tu luna de la vida A ti me llena de solita, a tu luna de la vida A ti me llena de solita, a tu luna de la vida Que me llena de solita, a tu luna de la vida Con un camino de esperanza, a tu luna de la vida Que me llena de solita, a tu luna de la vida Que me llena de solita, a tu luna de la vida Que me llena de solita, a tu luna de la vida Que me llena de morias con los sueños más reales Que me llena de solita, a tu luna de la vida Quiero ser nadie, quiero nostalgia, quiero tus manos, tus vidas, tus dedos. Véname, la marcha de la vida que me viene a remorbar por los sueños más me hace. Que me vale con tu cuerpo, con la paz en tu cara y vida. A ti me dan tu brisa, la justa de la vida. En este baile con tu cuerpo, con las malas y en tu caridad, hay que dejar y olvidar tu sangre.